¡Ey, Rosa! ¡Buenos días, bombonazo! ¿Qué haces? ¿A quién le vamos a pegar un cagazo hoy? Wazowski, ¿no ordenaste tu quilombo anoche? ¡Ah, y ese quilombo! ¿No sería mejor mandarlo a cagar? ¡No te hagas el chanchorrengo! Sí, sí, voy a intentar ser menos pelotudo, ¿eh? ¡Pórtate bien, nene! ¡Pórtate bien! ¡Oh, hija de mierda! Bueno, gente, ¿estamos listos? Cerremos todo. ¡Que pasen los asustadores! ¡Son unos capos! ¡Ey! ¡Que gane el más copado! ¡Sí, sí, pon él! Y estamos en 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡A corte de hacer los ruidos de Coscu! ¡Naste! ¡Uh! ¡Me siento copado hoy, Miguel, eh! Tenías razón con los sonidos de la Coscu. ¡Ey! ¡Viene ahí, viene ahí, loco, eh! Vale que ahí voy a buscar otra puerta. El primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. ¡Me están rompiendo el culo, Randy! Capaz de imitar la voz de Alberto, ¿no se sabe? ¡Anda a buscar otra puerta, pelotudo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí, sí, la puerta, la puerta! ¡Me dea! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Era un villero! ¡Estaba así de cerca, boludo! ¿No te tenías miedo? ¡Pero tienes 15 años! ¡Me pudo haber robado! ¡Cache, me mata! ¡Ponete las pilas, loco! ¡Eh, loco, por acá hay una puerta que hay que tirar, eh! ¡Hay un villero! ¡Córrense el villero! ¡Córrense, loco, que venimos! ¡Vamos, vamos a romper la puerta! ¡A ver, a ver! Y después del telo, la voy a llevar a la costanera a comer el choripán. Y hola. ¿Qué vas a hacer vos? No, me voy a quedar en casa a entrenar un poco más. ¡Otra vez! ¡Eh, loco, hay más cosas para hacer que asustar! ¡Oh! ¡Che, me da sobrante! Sí, tengo furro y olor al pincho. ¿Tenés el de jugador del hoy? No. ¿Y otaku? Sí. Toma, metele. Sí.